Bueno, la Policía Metropolitana de Popayán, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y también en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación, en investigación judicial durante poco más de seis meses, logra la desarticulación de dos estructuras delincuenciales que afectaban directamente a los ciudadanos en Popayán. También sindicados de el hurto a persona, hurto a comercio y hurto a motocicletas, para lo cual empleaban en ocasiones violencia sobre sus víctimas a través de la intimidación con armas de fuego. Despojándolas de sus motocicletas y de todos sus elementos, en este caso, también logramos en los allanamientos para dar con estas capturas, encontrar 10 equipos de comunicación celular que de acuerdo al registro habían sido también hurtados en estas actuaciones de estos delincuentes. Importante destacar que este procedimiento de dos estructuras delincuenciales, los Honda y los Motul, permitió la captura de 12 personas, que de acuerdo al acervo probatorio y de acuerdo a los antecedentes, además, pues tenían unos antecedentes justamente por delitos de hurto, de tráfico de estupefacientes, de porte ilegal de armas. Además, destacar que la actuación de investigación judicial permitió la asociación de varios casos, poco más de 20 casos entre las dos estructuras delincuenciales, en los que se comprueba justamente también por esas, la denuncia importante de las víctimas que fueron responsables de estos delitos. En audiencia, el señor juez de garantías cobija con medida intramural a nueve de ellos, otra persona notificada en establecimiento carcelario y dos más con medida domiciliaria. Importante entonces expresarle estos buenos resultados a la comunidad de estos delitos que tienen afectación, digamos, diaria. ¿Casos particulares, coronel, qué hacían estos mandíos? Bueno, estas personas intimidaban justamente con armas de fuego, actuaban normalmente en grupos de tres para lograr intimidar a la víctima, despojarla de su motocicleta, y también en buena parte de los casos cobraban extorsión, entre 500 y un millón de pesos, dependiendo la motocicleta, pues la calidad de la motocicleta. Y tenían, digamos, algunos roles. Quien guardaba las motocicletas en la residencia, quien se encargaba justamente de propinar, digamos, el hurto, la otra persona que guardaba las armas. Hay que informar también que una de estas operaciones inicia por un caso en flagrancia, conocido justamente en meses anteriores, en los que cinco de estas personas intimidan a unos propietarios de un establecimiento público, despojándolo de sus pertenencias, y de allí es donde nuestros investigadores, en coordinación con la Fiscalía, logran esta importante investigación.